Todos 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 Es inhumano que a ti mi pueblo todos te canten, te glorifiquen y brinden odas con gran alarde Sirvas de musa a tantos hombres que en un instante solo te nombran para contigo van a gloriarse Yo no quisiera señalar nombres, ni nombre a algunos, como tampoco te imaginara falsa quimera Mi noble empeño es el del hombre que como uno, quiere al terruño, quiere a su tierra maraca y vera Yo no quisiera señalar nombres, ni nombre a algunos, como tampoco te imaginara falsa quimera Mi noble empeño es el del hombre que como uno, quiere al terruño, quiere a su tierra maraca y vera No califiquen el sentimiento que yo preguno, como injusticia sin precedentes en nuestra historia Ese lamento de un pueblo herido que sin encono, pide a sus hombres que no lo humillen, que le den gloria Yo no quisiera señalar nombres, ni nombre a algunos, como tampoco te imaginara falsa quimera Mi noble empeño es el del hombre que como uno, quiere al terruño, quiere a su tierra maraca y vera Yo no quisiera señalar nombres, ni nombre a algunos, como tampoco te imaginara falsa quimera Mi noble empeño es el del hombre que como uno, quiere al terruño, quiere a su tierra maraca y vera